¿Cómo se dice disparo en árabe? ¡Ay, va a dar bala! Hola. Hola. ¿Qué le dice un jardinero a otro jardinero? ¿El qué? ¡Disfrutemos mientras podamos! ¿Qué le dice un sema por otro? No me mire que me estoy cambiando. ¿Qué le dice una cereza al espejo? ¿Cereza? ¿Qué le dice un retrete a un boxeador? Hijo, ahí fuera serás muy fuerte, pero aquí te cagas vivo. ¿Cómo se dice mal olor en africano? Tu tufo me tumba. ¿Qué le dice un huevo a una sartén? Me tienes frito. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esta hoja es tuya o es impresión mía? ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? Nos han dejado plantados. ¿Qué le dice un cero a otro cero? No somos nada. ¿Qué le dice la raíz al árbol? Tienes la cabeza llena de pájaros. ¿Cuál es el peinado favorito de los carteros? Los tirabuzones. ¿Qué le dice una barra de pan a otra barra de pan? Te presento a una amiga. ¿Cómo queda un mago después de comer? Magordito. Hola. Vamos con un chiste y acertijo. El otro día por la calle me encontré a dos soldados en un camión. Estaban quejándose de que no se podían bajar del vehículo. ¿A qué no sabe usted por qué? Ya te lo he dicho, porque van soldados. ¿Por qué las monjas no llevan sandalias? Porque son devotas. ¿Qué le dice el tres al treinta? Para ser como yo debe ser sincero. ¿Cuál es el idioma de las tortugas? El tortugués. ¿Por qué los gatos no van al baile? ¿Por qué les asusta el perreo? ¿Qué guarda Dark Bader en su nevera? El lado oscuro. ¿Por qué no se puede discutir con un DJ? Porque siempre cambia de tema. ¿Qué es lo único que no es pasajero en esta vida? El chofer. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? Leche concentrada. ¿Qué pasa si se va la luz en una escuela privada? Que no se ve ni un pijo. ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? ¿Almorzamos o qué? ¿Qué hace un boli Bic en el aire? Aerobic. ¿Cómo se dice espejo en chino? Aitoidio. ¿Por qué papá Noel va al psicólogo? Porque no cree en sí mismo. ¿Qué pasa tío? Bueno. ¿Sabes lo que es un chino con una capucha? ¿El qué? ¡Un capuchino! ¿Qué le dice la leche al café? Me estás poniendo negra. ¿Qué le dice el libro de matemáticas al de inglés? Tengo muchos problemas. ¿Qué le dice un cable eléctrico a otro? Sígueme la corriente. ¿Qué le dice el lápiz al sacapuntas? Me parece que esta relación está acabando conmigo. En una carrera, ¿qué le dice un pato a otro pato? Vamos empatados. ¿Qué le dice un trozo de papel a unas tijeras? Vaya cortes que me pegas. ¿Qué le dice un cubo a una esfera? Nunca tendrás una esquina donde caerte muerta. ¿Qué le dice un pecoso a otro pecoso? Te gano por puntos. ¿Quién es el peor jugador de la liga japonesa? Ni quito ni toco.